Este sábado, a las 21 horas, en el Teatro Lavadía de la Ciudad de Santa Fe, se va a estar estrenando una obra teatral que se llama La Invocación y que cuenta con un director Nobel, un joven y talentoso actor santafesino, llamado Sebastián Roulette, que está haciendo sus primeros pininos en la dirección. Es más, ganó un premio por esta obra del Ministerio de Innovación y Cultura y ahora ha llegado el momento de ponerla en escena. La obra cuenta con actores prestigiosos de trayectoria de la ciudad de Santa Fe y también cuenta con la codirección de Flavia del Rosso, también una actriz muy talentosa de la ciudad de Santa Fe y una trabajadora de la escena. Vamos a hablar un ratito con Sebastián Roulette para que nos cuente de qué se trata esta propuesta y cómo fue el desafío de estar detrás de escena dirigiendo a estos actores. ¿Cómo va, Seba? Hola, Luciano. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gusto de tenerte aquí. Contame un poquito sobre este proyecto que se va a hacer realidad este sábado. Exactamente, vos lo dijiste. Se va a hacer realidad después de dos años. Fuimos seleccionados a finales del 2019 en escena Santa Fe para óperas primas. Y después de todo lo que nos pasó. Y después arrancamos un año con mucho entusiasmo y nos encontramos con la pandemia y ahora finalmente estamos llegando a lo que sería la última etapa, la etapa del estreno y muy contentos. La verdad que vengo recién de un ensayo en la abadía en donde Walter Alemán y Giselle nos abrieron las puertas para que podamos estrenar allí, ensayar. Y bueno, ahí los dejé al Gringo Fecia, a Miguel Pascual, a Rui Gatti, a Abrela Feroglio, a Flavia del Rosso, a Alejandrina Echarte, que va a estar en la operación de luces, luces que diseña Sergio Robinet. Y ahí quedaron trabajando. Yo me hice una escapada para poder venir a hablar con vos y contarte un poco de qué se trata esta obra que decidimos llamar la invocación. Bueno, primero que nada contame sobre el elenco que ya estás mencionando, nombres importantes de la escena. Y contame cómo hiciste para seducirlos y qué está pasando ahí en este trabajo previo. Bueno, el Gringo Fecia me decía, el barbero se prueba con el pelo del pobre, digamos, con el que no tiene plata para pagarse un corte de pelo. Bueno, este no fue el caso, porque arranqué con actores de mucha experiencia. El Gringo se sumó de arranque, venimos laburando con él en Amántica, en el 2015, como vida universitaria. Después La Viunda y ahora vamos a meter este tercer proyecto juntos. Lo mismo con Flavia, que veníamos trabajando en La Viunda y que decidió sumarse también como co-directora. A Miguel Pascual lo llamé, lo conocía de trabajar con Jorge Ricci en el taller de la UNL que él daba. Y Rui fue algo muy interesante porque nos cruzamos en un casting para la serie Derecho Viejo con Rui Gatti y ahí cruzamos dos palabras y fue el único contacto que tuvimos. Y después se me ocurrió llamarlo para que interprete a este personaje porque daba con el perfil, simplemente por eso. Te lo imaginaste ahí en el personaje. Lo visualizaba tal como me imaginaba el personaje y lo imaginaba a Rui. Entonces lo llamé y él me contaba que hace mucho que no actuaba, pero que tenía que volver porque uno es actor cuando actúa, me dijo. Él siempre dedicado a la música también y se sumó. Y finalmente Gaby, que me pidió que le pase la obra, la leyó, lo estuvo pensando. Ella venía laburando con las chicas de ya es miércoles, una obra ganadora de la fiesta provincial. Y también se sumó y de esta manera terminamos de completar el equipo, que lo completa después el equipo técnico con mucha gente del palo del cine. Que si lo puedo mencionar, bueno, está Meli Guerrero, que ella es maquilladora, escenógrafa del rubro del cine. Está también Eve Medina en vestuario y Vito Saez también, ambas del cine. Yo las conozco de laburar en cine. Y finalmente completan Sergio Robinet, diseño planta luces, operación y asistencia también en la planta de luces Alejandrina Echarte. Y me estoy obligando a Juan Pablo Arroyo, que nos hizo la gráfica, las fotos y demás. Y Marina Vásquez, que siempre siguió de cerca el proyecto, desde un comienzo me estuvo ayudando, asesorando. Fue como una referencia a la hora de hacerle consultas, ¿no? Y que por ahí por la pandemia tuvimos que alejarnos un poco todos. Pero bueno, ella finalmente, o sea, el contacto terminó siendo más telefónicamente virtual. Pero en su momento participaba de la mesa, ¿no? De trabajo de esta obra. Bueno, ahí mencionaste un equipazo. Así que para debutar está muy bien. ¿Qué te parece? Para hacer un DT de ese equipo está muy, pero muy bien. Sí, privilegiado. La verdad es de contar con ellos porque, bueno, es como vos decís. Es contar con tanto talento, gente muy laburante, con muy buen ánimo, muy buenas energías. Es tener ya como una cuotita a favor de uno, ¿no? A favor del equipo, sobre todo. Bueno, y contame ahora la historia que van a poner en escena y cuál era el desafío. Cómo fue el laburo de estos años. Bueno, la historia. La historia comencé a escribirla en el 2015, 2016. La historia se ocurre el 27 de agosto de 1920. Época, estamos hablando. En Buenos Aires, en donde Alberto, el personaje que interpreta a Rui Gatti, perdió el contacto con su pretendiente, con su mujer. Ella se fue, no sabe dónde está e intenta contactarla en 1920. Y no sabe cómo llegar a ella. Entonces empieza a desarrollar un ritual que le enseñó una supuesta hechicera, tarotista y demás. Empieza a desarrollar ese ritual y llega en su ayuda Miguel, interpretado por el Gringo Fesia. Martina, interpretado por Gabriela Feroglio. Y un vendedor también que toca la puerta justo en ese momento, que es Miguel Pascual. Y que trae un producto de reciente invención y que va a cambiar la vida de estos tres personajes y del país. Y del mundo. O sea, no se anda con poca cosa el vendedor. El tipo. Le dice, tengo un invento que les va a cambiar la vida. Y por ahí para los que somos del... Hemos transcurrido o estudiado comunicación, como en mi caso, que tengo una formación en comunicación. O que hemos hecho radio en algún momento. La fecha 27 de agosto de 1920 nos referencia a esa primera emisión radial que hicieron los locos de la azotea en el Teatro Coliseo. Así que está atravesado por esta trama de esta mujer que abandonó a su compañero. Pero también por la trama de la historia radial y la historia argentina. Bueno, ya nos diste ganas de ir a verla. Esperemos, esperemos que sí. No, no, estaba pensando que hay dos desafíos. Es debutar como director y también en dramaturgia. En dramaturgia, exacto. Así que es un trabajo de largo aliento, de mucha revisión, de escribir, reescribir. De ponerlo en consideración de los actores en los ensayos y ver qué funciona y qué no funciona. Seguir reescribiendo porque decís, esto que concebí en una computadora lo están diciendo. Hay que cambiarlo, no funciona. Hay que seguir escribiendo. Y bueno, ahí está también el humor del grupo de decir, dejá de cambiarme los textos. No, pero acá vamos a agregar algo más. Es todo un trabajo. Pero bueno, creo que vamos a salir a iriosos de este tema. Me imagino que sí. ¿Qué significa estrenar, después de todo lo que nos pasó en este año y medio, en la Abadía? Que es un lugar muy especial. Un lugar que ama el teatro independiente. Sí, está bueno que lo menciones. Está descentralizado un poco de, obviamente, lo que es el centro de la ciudad. Y bueno, imagino que tiene un montón de significaciones. Y mirá, vos estás hablando y se me pone la piel de gallina porque hemos pasado por tantas cosas. O sea, pensá que arrancamos un 2020 con ganas de empezar a ensayar, estrenar en agosto de 2020 para los 100 años de la radio. Y de pronto, en marzo, la historia de todos ya conocemos. Esta historia excepcional. Empezar a suspender ensayos, a suspender temporadas. A querer retomar a partir de las habilitaciones y retomar un poquito y que nos suspendan de nuevo por nuevas restricciones. Empezar a pensar en que no se iba a poder hacer. Que íbamos a tener que hacerlo virtual. En fin. Toda una serie de cuestiones que hemos tenido que remar. El hecho de estar ensayando en un lugar y que nos digan no pueden ensayar más acá. Acá hemos pasado por muchísimos lugares de ensayos y hasta que finalmente Giselle y Walter nos abrieron las puertas. Obviamente con habilitaciones, a partir de las habilitaciones. Sin contradecir por ahí las restricciones establecidas. Pero bueno, nos abrieron las puertas y ahí vamos a estrenar. Y apostaron por la propuesta. Y si ellos apostaron, ellos nos pidieron que estrenemos ahí también. Es una sala que muchas veces nos comentaban, los elencos se estrenan en el centro y luego se van a esa sala. Ellos nos pidieron, vengan, estrenen acá. Y es una, a mi modo de ver, una de las mejores salas. Las más lindas. La capacidad que tiene. Inclusive Conaforo tiene una linda capacidad. Así que bueno, se dio como hasta una convivencia. En donde en la convivencia hay momentos que nos llevamos muy bien y otros momentos que dicen, bueno, hasta acá hagan porque ya. O sea, pero siempre en tono de humor, por supuesto, bromeando con esto. Decimos, ay, esta gente, ¿cómo quieren ensayar? Algo por el estilo. Pero les mando un saludo muy grande a ellos. Bueno, nosotros también les mandamos un saludo a dos luchadores del teatro independiente. Sí. Así que son muy, pero muy necesarios. Y pensaba también hablar de una sala que está un poquitito más al norte en la ciudad, pero es donde vive gran parte de la ciudad. Así que, bueno, nada. Uno porque tiene la cabeza muy centralizada. Sí, 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 es así. Lo decía Miguel, lo mencionaba la otra vez, que está en el centro de la ciudad, en realidad. En realidad, claro, está en el centro geográfico. Centro geográfico de la ciudad, el Teatro Lavadía. Así que buenísimo, buenísimo. Bueno, mucha merda para este sábado. Bueno, muchas gracias. ¿Se va a quedar en cartelera un par de sábados más? Sí, vamos a estar 16, 23 y 30 en Lavadía. Todo el mes. Sí, y luego nos vamos a venir para el centro, en noviembre recién, con dos funciones más, en el Foro Cultural y en Sala Marechal, última función. Que fue, digamos, la programación que pudimos armar luego de, o sea, hay muchos elencos queriendo hacer funciones. Pero armaron una gran programación, por lo que veo. Sí, sí, sí. Teníamos inicialmente más funciones, pero bueno, fue un curso intensivo de producción y dirección esto de coordinar este grupo, porque bueno, hubo que sortear cualquier cantidad de obstáculos, dificultades y bueno, aquí estamos, muy felices, llegando a la etapa final. Bueno, bárbaro, bueno, bárbaro, los agradecidos y los felices de que se estrenen obras somos nosotros también. Bueno, muchas gracias. Y esperamos que la gente los acompañe. Así es. Los acompañen estos sábados en Lavadía, todo octubre y después, obviamente, por donde vaya girando la obra. Bueno, muchas gracias, Luciano. Agradecerte porque, bueno, es necesario que llegara la gente y que la gente vaya para que no siga haciendo un ensayo. Bueno, el espectáculo se completa cuando van los espectadores, así que los esperamos. Bueno, bárbaro.